Hola, mi nombre es Miguel, soy escalador hace 25 años. Hoy vamos a hablar de los esenciales para ir a escalar a la roca. Vamos a empezar con llevar un buen morral que sea cómodo para cargar todo ese equipo que no nos puede faltar, que tenga un arnés cómodo, que pueda soportar la carga y distribuirla muy bien tanto en la cintura como en el pecho. En este morral y haciendo un poco campaña con la seguridad al hacer actividades al aire libre, queremos enfocarnos en el casco. Importante que tanto el escalador como el asegurador usemos siempre el casco, siempre conscientes de que pueden haber personas abajo, pueden caer rocas. También, y anexo a esto, un botiquín, un buen botiquín importante que lo llevemos con antialérgicos, preguntar a personas que vayan a invitar si tienen alguna condición médica importante y pues llevarlo. Esto es súper importante. ¿Listo? Pero eso lo vamos a empacar al final. Cerca de Bogotá hay bastantes parques de escalada donde podemos practicar este deporte. Zutatauza, Choachí, Suezca, Machetá, en fin, hay varios parques. Sí, Paquira también. Importante, siempre llevo cuando voy a practicar este deporte un set de camps como este, de seguros, que no deben faltar, más si hay distancias muy largas entre una chapa y la otra. Importante para podernos asegurar bien. Los camps y los stoppers también funcionan muy bien. Un buen arnés, que sea cómodo, importante que no se nos vaya a olvidar dentro del equipo. Este también yo lo empaco al final. Siempre pongo como el equipo que resiste más en la parte baja de mi morral. Un buen set de cintas, pueden ser cintas cortas, cintas largas. Yo recomiendo mínimo 15 cintas para cualquier parque que vayamos a visitar cerca de Bogotá. Un sistema para asegurar, importante mejor si llevamos dos. La persona que va a hacer la barrida de la ruta necesita hacerlo con sistema de seguridad. Entonces es importante si llevamos dos sistemas de seguridad. Los zapatos, dependiendo del lugar que vayamos a ir, si es placa, si es grieta o si es deportiva, pues hay zapatos especiales para cada tipo de escalada. Mi recomendación, saber a dónde vamos a ir a escalar. Que tengamos claro si es placa, unos buenos que no sean tan asimétricos. Si vamos a ir a Macheta, por ejemplo, unos asimétricos pegan muy bien en este lugar. Entonces los gatos, súper importante empacarlos también. La hidratación, que es importante que llevemos un buen termo, que va a estar moviéndose todo el tiempo dentro de la maleta, entonces que tenga una buena resistencia, importante. Como vamos a tener un gasto de energía importante, la comida. Entonces recomendación, nueces, hidratantes, para mantenernos bastante, o sea, bien hidratados. Cada pegue, cada vez que intentamos una escalada, nos desgastamos muchísimo. Es importante después de bajar de esta ruta, hidratarnos muy bien y comer algo ligero. Seguramente después de que terminemos toda esta actividad, iremos a darnos gusto comiendo en algún lugar. Importante el magnesio, mi talquera, siempre la llevo con un cepillo al lado. Las talqueras tienen unos resorticos a los lados, es para que uno pueda cargar aquí su cepillo de dientes. El magnesio, por favor, hacer uso consciente de este magnesio. No es para marcar, rayar las rocas, pintarlas, no. Y si tenemos, digamos, esos hábitos, recomendación importante, limpiarla con el cepillito después de hacer el intento a la vía, ¿ok? Entonces el magnesio también acá. En ese momento ya empaco mi arnés, que lo cuido muchísimo. Hay una forma para empacarlo. Algunos ya tienen sus bolsitas que pueden ir ahí bien cómodos, seguros, ¿cierto? Y finalmente, pues la cuerda. Una cuerda importante revisarla el día antes. Si hay que cortarla porque hay algunos tramos que de pronto ya están desgastados, revisarla muy bien. Pero la cuerda no debe faltar. Ya cuando voy a cerrar mi morral, empaco mi botiquín y el casco en la parte superior del morral, para que no vaya a sufrir ningún impacto, no se me vaya a fracturar, no se me vaya a romper. En el momento que lo monte al bus, al carro o pues en el vehículo que me vaya a desplazar hacia alguno de estos lugares a practicar la escalada. Esos son los esenciales para ir a escalar a la roca. Nos vemos en la roca.